Música Tanto Alianza Lima como Alianza Universidad de Huánuco Y los árbitros con una camiseta que le rinde un homenaje al soldado del ejército peruano Porque el 4 de noviembre Un 4 de noviembre nació el coronel Francisco Boloñesi, héroe peruano Y desde allí se rinde un homenaje al soldado peruano En la tribuna de la visita hay un contingente del ejército peruano Gracias señor soldado Es el homenaje al soldado Aquí en Perú y los futbolistas se suman a ese homenaje En esta Alianza Lima, en esta Alianza Universidad de Huánuco Muy merecido el homenaje, se está haciendo el saludo protocolar La tribuna sur totalmente llena Oriente tanque 98%, hay un par de filas Y a los compañeros, ex compañeros, los tres por supuesto con pasado en Alianza Lima El saludo de Rinaldo Cruzado Y los manos del ejército peruano hoy En el play de honor, Neca Vilches y Rinaldo En su momento, integrantes de la selección Lo mismo que Cacho, Luis Ramírez Que hoy acompaña a Rinaldo en la primera línea de volantes De la Alianza Lima